Es que ya la venta de los pinos, la venta de los adornos navideños está en pleno en nuestra zona metropolitana de Monterrey. Aquí le mostramos algunas opciones, miren. A pesar de la afluencia que se registró este domingo en la feria del pino de Morón Esprieto, los comerciantes aseguran que esto no es nada comparado a lo que esperan para diciembre. Según José Luis Barrientos, quien año con año es vendedor en esta feria, a partir de las siguientes semanas se espera que la venta aumente. Sí, viene más gente. Ahorita están nomás viniendo por cositas y así. Pero ya la semana ya viene más gente por el pino. Existen dos variedades, el Douglas y el Noble, que se pueden encontrar desde los 400 pesos. Los precios oscilan, hay desde 450, 550. El más caro te sale por decir en 1100, 1200, pero son pinos de altura. En la feria que está ubicada sobre la avenida Morón Esprieto, a la altura de la colonia Loma Larga, en el municipio de Monterrey, usted además de pinos también podrá encontrar nacimientos y adornos navideños, en un horario de 8 de la mañana a 10 de la noche. Con imágenes de Hernán Rojas, Susana Treviño, Noticieros Televisa.